Ante la noticia de que se decidió, por seguridad de todos los asistentes, cambiar al método de festejar el Día de la Independencia este próximo 16 de septiembre, como cada año se llevaba a cabo un magno evento lleno de vida, colores patrios, diferentes comidas y música mexicana sonando en la conocida Plaza Benito Juárez, pues ahora se decidió en mudar esta gran celebración a las redes sociales, donde usted podrá hacer participe de esta manera virtual en la página de Facebook del Ayuntamiento el día 15 de septiembre, desde la seguridad y comodidad de su casa. Por ello mismo, salimos a realizar un sondeo para saber qué es lo que opinan los ciudadanos ante este cambio, donde les preguntamos cuál es su opinión y si festejan esta idea con sus familiares en sus hogares. Pues yo pienso que no deberían de hacerlo, ¿no? Pienso que lo mejor sería no hacerlo, porque pues igual virtual, así lo vemos en la Ciudad de México todo el tiempo. No, nunca lo celebramos de hecho. Está bien, con precaución todo. Pues en la casa una cena, una cena para la familia nada más. ¿Me parece bien? Sí. Debido a la contingencia, yo creo que ya no se debe de expandir más el contagio. La verdad no, te soy sincera, no. No lo veo por televisión o algo, pero no. Pero sí he estado con familias que hacen su propio grito en su propia casa. Pues este, a mí me gustaría que vinieran mejor aquí y lo hicieran como lo hacen cada año. Sí, porque de manera virtual, pues está la gente nada más ahí en casa. Me animo a que los niños vayan a marchar ahí alrededor de su casa. Cuando se hace aquí, aquí venemos, ¿verdad? Y pasamos un buen tiempo aquí en el parque con todos. Según las respuestas de los entrevistados, a la gran mayoría les parece una buena medida de precaución ante la situación de COVID en la que nos encontramos en estos momentos, ya que es una manera de cuidarnos y no exponernos al contagio. ¿Por qué? Porque, aunque nos encontremos en semáforo amarillo, eso no significa que volvamos con todo a la normalidad. De poco a poco se reincorporarán algunas festividades y oportunidades de celebración y festejo. Giseth Ceja, Meganoticias.